Saludos y gracias por acompañarme en esta nueva edición de Eni con más, un breve informativo siempre con la verdad. El médico forense del condado Grant Edton en Wyoming revela los resultados de la autopsia de Gaby Petito, pero antes de entrar en estos detalles me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube y una vez que lo haga asegúrese de activar el icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos. Y como les comenté este martes, el médico forense de Grant Edton, Wyoming, el Dr. Brent Blue reveló que la muerte de la joven Gaby Petito fue por estrangulamiento. El Dr. Blue dijo que la joven fue asesinada tres o cuatro semanas antes de que su cuerpo fuera hallado en el Parque Nacional Bridget Edton en Wyoming el 19 de septiembre, tiempo en el que también pudo haber estado expuesto en una zona desierta. El médico forense agregó que la joven no estaba embarazada, como se rumoraba en las redes sociales. Los resultados de la autopsia no fueron revelados anteriormente, según el Dr. Blue, porque la oficina del médico forense del condado Edton quería tener los resultados con exactitud. El exprometido de Gaby y compañero de viaje por carretera, Brian Laundrie, ha sido nombrado por los investigadores como una persona de interés en su desaparición y muerte, y es objeto de una búsqueda masiva a nivel nacional liderada por el FBI, pero aún no se ha revelado si se presentarán cargos criminales en su contra. Y bueno, pues el abogado de la familia Laundrie, Stephen Bertolino, emitió un comunicado diciendo, y cito, La muerte de Gaby Petito a una edad tan temprana es una tragedia. Si bien Brian Laundrie está actualmente acusado del uso no autorizado de una tarjeta de débito que pertenece a Gaby, Brian solo se considera una persona de interés en relación con la desaparición de Gaby Petito. En este momento, Brian sigue desaparecido, y cuando lo localicen abordaremos el cargo de fraude pendiente en su contra. Recordemos que Gaby Petito fue reportada desaparecida el pasado 11 de septiembre por su madre después de que su hija dejó de contactarla repentinamente a finales de agosto. Como he dicho antes, Gaby y Brian habían partido en un viaje por carretera, y el hombre regresó a casa el 1 de septiembre sin su prometida en la misma camioneta blanca en la que habían partido dos meses antes con su novia. Los padres de Brian insisten en que su hijo se fue de excursión el 13 de septiembre y no el 14, como lo habían reportado inicialmente a los policías local y estatal y al FBI. Este es un tema que ha hecho noticias y al que estaremos dando seguimiento en este breve informativo siempre con la verdad. De esa manera termino esta edición agradeciéndole su tiempo y su confianza invitándolo a que me siga en todas las redes sociales y a que se suscriba a este canal en youtube y una vez que lo haga no olvide de activar el icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis vídeos. Nos vemos en la próxima edición de Nikon Mas. ¡Gracias!